Música Cuando al leer de los ojos se ganan, bebe el oro del cabello sol y de siempre cambia parte del tiempo de dividirlo en este bucadero. Cuando al leer de los ojos se pierdan, bebe el oro del cabello sol y de siempre cambia parte del tiempo de dividirlo en este bucadero. Cuando al leer de los ojos se pierdan, bebe el oro del cabello sol y de siempre cambia parte del tiempo de dividirlo en este bucadero. Cuando al leer de los ojos se pierdan, bebe el oro del cabello sol y de siempre cambia parte del tiempo de dividirlo en este bucadero. ¡Bravo!